Espero ser esa la tarde de hoy, de hoy vivo Yo no sé qué está pasando Cuando me ves, tus ojos están por la mano Y ahí, en que fue lo que pasó Es el yo, y el amor Y a noche hay más conmigo Con feliz fui yo Que yo sabía ¿Por qué no eres tanto malo? ¿Por qué estás tan seria? ¿Y algo que pienso? ¿Sí? ¿Por qué estás tan eager? ¿ trial準? ¿Por qué no eres solo permiso? ¿Por qué no eres mala? ¿Por qué no eres mala? No, no. ¿Por qué no eres mala? ¿Por qué no eres mala? No voy a dejar de abrazarte No voy a dejar de besarte Y antes te vuelvas a sentir Otra vez veré Mi amor corazón Mi amor duro es más Mi amor corazón Si te vuelvas a sentir Si te vuelvas a sentir Si te vuelvas a sentir Si te vuelvas a sentir